Álvaro Gándara, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos... ...ha hablado con Diario Médico con motivo de la celebración... ...del vigésimo aniversario del periódico. Gándara ha resaltado los tres hitos más destacables en España... ...que marcan la investigación en paliativos... ...y ha hablado de las mejoras en esta atención sanitaria... ...en los últimos 20 años. La creación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos... ...porque eso le dio un barniz de ciencia, de exactitud, de rigor científico. Segundo, un decreto donde se regulaba la dispensación de opioides. Gracias a eso se facilitó la dispensación de opioides... ...y eso acercó mucho los cuidados paliativos a los pacientes. Y quizá el tercero, la ley de autonomía del paciente. Estos 20 años han servido para hacer las cosas. Se ha optimizado muchísimo el seguimiento de los pacientes... ...desde el principio de la fase paliativa... ...y yo creo que se ha avanzado muchísimo en el rigor científico... ...de la aplicación de los cuidados paliativos. La atención primaria, por ejemplo, yo creo que se ha implicado muchísimo... ...en el cuidado paliativo. Prácticamente todos los médicos de familia rotan ya... ...en su formación MIR por unidades de paliativos... ...y esto les ha ayudado a beber un poquito... ...de lo que es un enfermo paliativo, de lo que es la actitud paliativa. Esto se ha hecho muy bien también. Álvaro Gándara ha hablado de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos... ...de la Ley de Autonomía del Paciente y sobre los recursos económicos. Además, ha afirmado que es necesaria la creación de la especialidad. Y yo creo que ya estamos cansados de planes filosóficos y estrategias maravillosas. Aquí lo que necesitamos son recursos humanos. Hacen falta 300 y picas unidades de paliativos. Y eso cuesta dinero. Cuestan dinero relativamente. Porque hay muchísima evidencia científica que los equipos de cuidados paliativos... ...ahorran dinero al sistema nacional. Es una revolucionaria utópica, pero ¿por qué se compra un Da Vinci en un hospital? A mí qué más me da que me opere de próstata un Da Vinci. Yo casi prefiero que me opere un buen urólogo. Con un Da Vinci hago yo muchas unidades de paliativos en el hospital. ¿Estamos en crisis? Muy bien. Pero en crisis no es necesario una serie de inversiones tecnológicas... ...que no van a mejorar ni la calidad ni la cantidad de vida de los pacientes. Lo que yo estoy pidiendo es inversión para que una serie de unidades especializadas en paliativos... ...atiendan a estos pacientes en la fase final de la vida. Nada más. ¿Por qué tiene que ser una especialidad? A lo mejor no tanto por contenido intrínseco de la materia en sí, pero sí para que nos respeten en los hospitales. Esto es muy importante. Los actuales equipos de paliativos que están trabajando en los hospitales no pueden ni poner tratamientos... ...ni firmar tratamientos siquiera. Porque no son especialidad. Yo creo que es vital que haya una ley nacional de cuidados paliativos... ...que teje muy claro que es un derecho irrenunciable de los pacientes. Mejoraría, primero, dotación presupuestaria. Y segundo, que de verdad regulara por fin, a través de la ACE, o lo que sea, la formación y la acreditación de los equipos de cuidados paliativos. Incluso en pregrado, ¿no? Y yo diría que la forma de, digamos, desarrollar las distintas leyes autonómicas de cuidados paliativos. Es un poco, sería una ley un poco regulatoria, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. La autonomía del paciente obliga muchísimo, muchísimo al médico, al profesional, ¿no? Obliga porque yo creo que enmarca totalmente hasta dónde puede llegar la decisión de un paciente y hasta dónde la del médico, ¿no? Por eso es importante conocer la bioética, tener unos conocimientos profundos de bioética.